¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En este día les traigo otro tag, obviamente, pegadito al otro. Y este es las 30 cosas que... las 30 cosas que nadie pregunta. Fui dominada por la Javi Adasme, su canal es It's Me Javi. Recién empezando a ver una niña muy buena onda, así es que les dejo el canal por aquí y por allá. Ustedes saben que siempre dejo los canales, así es que eso. Así que vamos a empezar. Depende, es que en verdad como que nunca me fijo, pero generalmente, por lo menos como la estoy viendo ahora, la tengo abierta. Así que generalmente está abierta, porque siempre hay esa cosa y como que me da la taza, como una cosa de cojera nomás. Sí, se lo está, como si al final yo creo que nadie va a querer usar un champó o un acondicionador usado. Entonces, mejor no yo que la alfa. Me encantan las notas de post-it, yo soy como fanática, como que me encanta como comprar post-it y vivir post-it por aquí y por allá. Y en verdad a mí me han ayudado mucho, porque yo soy una persona que se olvida rápido de las cosas, pero no porque quiera, sino porque me entra mucha información, entonces como que me satura un poco y me quedo como que me cuesta actualizar. Entonces como que es mejor, no sé, pegar pego de una pizarra, de hecho donde anoto como las cosas que me tengo que acordar, o si no estaría frita, así que no, me encantan, no usan las agendas, en la pizarra, de repente en las murallas, para dejar como notitas, no, es pero fantástico, a mí me encantan. Yo creo que por el sufrimiento preferiría un oso, porque el oso me va a hacer y morir, y morir y no me di ni cuenta. En cambio, un enjambre de abeja siente que es como un dolor y una muerte más lenta, prefiero un invernadio y no sentir nada. Ver a los ojos y yo, ¡ah! ¡Pah! Fin. ¡Sí! Tengo un millón de pecas, ¿un millón? No sé, yo creo que ya dije en un tag, que hay gente que no le gustan las pecas, a mí me encantan. Me veo, oh, me veo blanca, pero ahí se ven un poquito las pecas. Eh, yo solía sonreír en las fotos, pero por un tema de los frenillos, de que siento que se me ve la boca demasiado grande con los frenillos, me molestan, me cargan, creo que me los saquen luego. Eh, no sonrío, generalmente sonrío con la boca cerrada, pero cuando estaba sin los frenillos, sonreía todo el día, así que estoy esperando que me salguen los frenillos para volver a sonreír como antes. Eh, sí, cuando estoy aburrida. De repente como que voy mirando, no sé, como depende, pero sí, sí me contaban los pasos del camino. Sí, bailo igual, bailo igual, así como que imagina la música. Es que a mí como que encontré que bailar es una terapia muy bacán cuando uno tiene como pera de, que no quiere estar así, como que uno baila. Yo bailo todo el día. Bailo lesera, de hecho en la pega me han dicho ya, oye, te está dando la, como los 30 segundos y dicen, no, si soy así, como obviamente bailo y bailo. Soy así, solía morderlos, pero ahora no sé por qué, no, de repente como que me los majo un poco, pero es como de, por ejemplo, el lápiz termina, así como sacarle, como el, no sé, esas cosas que tienen arriba, como que no. No, no, como que no, no me gusta morderlos. Mi cama, mi camita es de, eh, una plaza y medio. Perfecta. Pero me encantaría tener así una cama aquí, obviamente para rodar y rodar y dormir así, atravesar. Me encantaría. Pero, eh, no, igual, amo mi camita de una plaza. Me encanta, mi camita. Mi canción de la semana. Ah, es como la canción de la semana. Tengo una canción súper pegada. Sí, que la escuché toda la semana, la semana, esta semana, que fue Right Now, de Rihanna. Se los voy a dejar. Porque, espera, y vamos así, como que me daban como ánimo para ir a una pegada. Yo no encuentro nada de malo. Obvio. Obviamente que pueden llevar rosas. Eso no significa nada. Como que yo llevé naranjo. Sí, sí los veo. Me encantan. O sea, los antiguos. Porque encuentro que los monos animados de ahora son súper feos. Como que no me encantan. Como que me hablan de hora de aventura. Eh, no sé, cosas que no canso. Como que me hacen sentir más viejo, obviamente. Pero, no me gustan. No me gustan mucho más. Por ejemplo, Sailor Moon, Dragon Ball, Detective Conan. Me gustaba, me gustaba. Bábar. Bábar sería todo mi corazón. Eh, Snoopy. Pequeño Pony. El de antes. No, el de ahora. El de ahora no me gustan. Eh, ¿qué más me iba? Digimon, Pokémon. Eh, Sakura Karkator. Eh, Caleta. No, me gustaban los de antes. Me gustaba la vida moderna de Roku también. Los dos perros tontos. No, sí, cuando estuve había mucho mono, pero ahora no me gustan. No, 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 no. No me gustan. Eh, no. No fui a Scout porque yo era bien así, bien. Como que no había motivado a ser Scout. Yo veía compañera en el colegio como que, oye, es reunión de Scout y weee. Y yo así como, y la, así como, prefiero quedarme acostada. Yo creo que era eso. Prefiería quedarme acostada en mi casa y no hacer nada. Y no. Como que nunca había motivado a ser Scout. Y nunca lo fui. Y nunca lo seré tampoco. No, no, no sé por qué no. No me llama la atención. Pero bacán. Bacán por todas las chicas que, o chicos. Todo el mundo aquí es Scout. Pero a mí no me gusta. Como que no, no me motiva. Ay, es que a mí me encanta la granola con fruta. Qué ocurre. Me encanta. Y obviamente como que, no sé por qué, como que no disfruto mis desayunos. Ahora que trabajo como que disfruto en la semana y desayunos. Pero me encanta bacán. Así como la, el buen yogur, la buena fruta, el buen carganola. Está bueno. Bacán. Está bacán. Pero si estamos hablando así como algo chancho, los más. Los más y media de la mañana. Las tostas con queso en el retiro y jamón. Oh, bacán. Eh, depende ahora. Porque llego de la pega muerta. Pero literalmente muerta. Entonces, de repente, ni siquiera veo tele. Es como que llego directo a mi cama y me quedo dormía sola. Eh, pero generalmente, me duermo como a las once. No, no. Si es que no es antes y si no es que muy después. Cuando no estaba trabajando y no dormía las tres de la mañana. Yo soy como un ser nocturno. Como que me funciona mejor de noche que de día. Pero ahora no. Ahora tuve que cambiar mi horario. Así que ahora tengo que dormir en la noche. Así que generalmente no duermo como a las... La once, ¿no? Ay, cuando chica yo soñaba con vestirme princesa. De algo sin zombies. Pero mi mamá, lo único que me vestía era de brujas. O como la morticia. Ese fue mi disfraz de tiempo. Morticia y... Bruja. Bruja y morticia. Todo el rato. Es que el vestido era como negro. No sé si voy a pillar. Tratar de pillar una foto. Era negro con un diamante de lentejuela. Entonces servía para bruja y servía para morticia. Entonces mi mamá se simplificó la vida y lo usó de morticia. Fin. Es el resultado de mi disfraz de toda la infancia. En el horóscopo chino soy serpiente. Pero no sé de material. De qué cosa soy como... Parece que soy como serpiente de... De madera. Ay, no me acuerdo. Como era ver esa cuestión. Pero era serpiente de madera. No estoy segura. Creo que no. No sé si. Veía. Veía. ¿Qué? O sea, veo Las Mil y una Noces que es como una telenovela. Es como una telenovela. Pero la veo muy de vez en cuando cuando no me quedo dormida. Y veía a mamá mechona. Pero me aburrió. Y como que no veía ni una teleserie de las 8. Pero ahora como trabajo en una teleserie de las 8. Veo. Tengo que... O sea, no es que tenga que ver. Pero prefiero verla como para seguir el hilo de la teleserie. Como no la veía. Pero veo... Las Mil y una Noces y el amor no manejo yo. Donde estoy trabajando. Y nada más. Antes veía... No, ya ni siquiera veo las teleseries de las horas de almuerzo. Como que ya no... No, no, no alcanzo. No puedo. Es lo que más extraño. Eh... No. Sí, pues... Sí, pues choro. No, no. ¿Cómo voy a usar arma? Yo seguía hacer más... No. Nunca he usado un arma. Mamá. Primer concierto... Estoy agrando. Porque como que eso pasa. Súper pesado cuando era más chica. Como que no dejaba ni ir a ninguna parte. Y... Una vez que vino Shakira. Sí, fui a ver a Shakira. Porque yo estaba como en... El primero medio... El segundo medio. No. El segundo medio, parece. El segundo medio tenía... Como 16, 17 años. No, 16. 15, 16 años por ahí. Y fui a ver a Shakira. Y fue... No, fue una buena historia. Porque fui como en el Estadio Nacional. Y Shakira se veía ahí. Entonces al final... La veía de una pantalla. Y como yo era chica... Y fui con un ex que era súper fome. Como que yo decía... Ya va metiendo donde está toda la gente. Ay, no, no quiero ver. Y era como... Fome. Eso fue como... Fome. Muy fome. Sí, la verdad. Muy, muy fome. Sí, sí canto en la ducha. Pero lo malo es que... En mi casa... Como que... Se escucha todo. O sea, no sé por qué se escucha. O yo canto. Yo creo que yo canto muy fuerte. Pero todo el mundo escucha y nada. Pero de repente, no sé. Es que esto es muy fuerte. Y empieza a cantar. A cantar. Canto, canto, canto. Y el resto me da lo mismo. Pero es cuando estoy muy relajada. Cuando no, es cuando... Pero sí, generalmente sí canto en la ducha. Cuando era chica... Quería hacer muchas cosas. Quería ser arquitecta. Quería ser bailarina de ballet. Porque en ese tiempo bailaba ballet en el colegio. Quería ser... ¿Qué más? Reportera. Quería ser... Quería ser profesora. No, sí. Quería hacerlo todo, todo, todo. Secretaria. Una vez dije que quería ser... Como que quería hacerlas todas, todas. Principalmente de las que me acuerdo. Porque... Siempre decía yo que quería hacer algo diferente. Actriz. Hasta actriz quería ser una vez. Pero no. No, no, no. No. Sí creo en los fantasmas. Creo en todas esas cosas como sobrenaturales. Y hay veces que me dan miedo. O sea, por ejemplo, si me muestran así con fantasmas. Si me pongo a ver fantasmas en YouTube. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo ver así como cuando salen fotos y hacen una cosa rara. Me da mucho miedo, mucho miedo. Ay, no sé si me da mucho miedo. No hay ni un pero. Me da demasiado miedo, mucho miedo. Que es algo desconocido. Entonces me da miedo. Sí, uso pantuflas y estoy... Esta la había mostrado hace mucho tiempo. ¿Está bien? Tengo una blanca. Está como por allá. Pero es esta. Esta batuta es la que estoy pensando. Sí, sí. A llorar, Felicia. Es que yo soy una persona súper llorona. Como que soy súper sensible. Entonces... Cuando han habido como noticias es como... ¡Waah! ¡Ay! Como que... Como liberarme. Como expresar todo ese... Como sabes, contención que tengo por dentro. Entonces sí. Sí, sí. Llorado. Sí. Estas preguntas creo que me dicen en otro tal. O sea, He estado... O sea, estoy enamorada hoy. Sí, estoy enamorada. Cuando estaba en la universidad... Prefería el café. Pero ahora... No sé por qué ahora. Té. Mucho té. Té de muchos sabores. De muchos colores. Como que me encanta el té. Es fascinante. Y si alguien me quiere invitar a salir a tomar un té, yo feliz. Sí. Aguantalo. Que es así. Aguantalo bien. Sí, fuego. Esa era la ciencia, ¿no? Bueno, chicas. Espero que les haya gustado este tag. Era como medio extraño. En verdad son preguntas que nadie preguntaría. Pero me las preguntaron. Así que agradecerle a la Javi por haberme nominado. Te mando un beso. A mi tocaya. A Chavi. Javi. Y quiero nominar a tres personas para que hagan este tag. Primero a mi amiga preciosa. A la Moni. También a la tita. Te mando un beso. Y a la Consu. A la Consu. Consu de la fuente también. Para que haga este tag. Así es que eso. Espero que les haya gustado. Y... Mientras yo estaba grabando. Yo puse grabando en mi... En mi Facebook. Y hubiera... Habían dos chicas que querían saludar. Si es que no son más. Y un besito para la Cine. Que me dice. Love you. Amiga. I love you too. Besito. Un saludo para Daniela Sanguesa Sansana. Que me dice. Mándame un saludo a mí. Y a mi perrito Philly. Siempre te veo. Besito para ti, Dani. Y para Philly. La Fran. Que me dice. Revisa el video que subí hoy. Esta es nominada con el Philly. Voy a ver. Que ahora que estoy diciendo todos los tags. Y la Prissy. La Prissy del canal de la Cachorra. Que se los voy a dejar por acá. Me dice. Mándame un besito. Un besito para ti. Y para la Viole. Así es que ya terminando. Este tag. Como dije. Que espero que les haya gustado. Les mando un beso gigante. Un abrazo enorme. Y nos estamos viendo mañana. Con otro tag. Chao.